Las autoridades judicializaron a un hombre como presunto responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la ciudad de Guadalajara de Buga. En el sector de la carrilera, alidaño al barrio La Ventura, fue capturada en flagrancia John Jairo Idarra Gaulguín con 12 papeletas de narcótico que según la prueba arrojó positivo para clorhidrato de cocaína y sus derivados. Idarra Gaulguín deberá cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia por determinación del juez.